Antes de ir a una pausa, en Yucatán una tristeza. De sólo nueve cenotes se han extraído en los últimos seis meses toneladas de basura. Ocurre año con año. Sacan hasta refrigeradores. La información de Alejandro Sánchez. Si la gente, como le digo, no hace conciencia y tiran sus desechos en las partes de la ría, pues lógicamente van a impactar el lugar. Todo el tiempo va a tener contaminación. De acuerdo con investigadores y autoridades ambientales, la acumulación de toneladas de residuos sólidos propician la interrupción de flujos de agua en los cenotes y manglares. Le va quitando hábitat. Ahora nada más hay que pasar por ahí y darte cuenta que a veces ni agua hay. O sea que ya está seco y nada más ves las llantas de los coches ahí tirados, los refrigeradores tirados. Los trabajos de limpieza incluyen también la arborización con plantas nativas. Además, se promueven actividades con la participación de los pobladores. No sabemos qué residuos hay allá, si hay residuos tóxicos, si hay residuos de aceite o residuos que puedan, en un dado caso, contaminar lo que es el manto freático. En 2018, se sanearon en Yucatán 60 cenotes de los 3 mil que existen en los 106 municipios. Se extrajeron más de 32 toneladas de basura. Este año, en nueve cenotes, se retiraron 6 toneladas, incluida la llamada basura tecnológica, como baterías, celulares, televisiones y piezas electrónicas. Estas sustancias es que no se degradan, los metales siempre están. Y estos, en algunos casos, se bioacumulan. Por ejemplo, el mercurio, el plomo, esos sí son absorbidos por las plantas o consumidos por un animalito. ¡Gracias!